Yeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Reusplay en un nuevo gameplay de Minecraft con Víctor, con mayo y con… Esper, pero, pero un momento… ¡Eh! 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 ¿Qué pasaaan? ¡Pero Espartita, ¿qué haces tú aquí, compañero?! ¡Cómo estamos? ¡Cuánto tiempo familiar! Lo he sacado de la guardería y lo he traído aquí para... ¡Muy bien! ¡Esparta! Sin pegar, eh… ¡No lo cuentas como te pongas en la guardería! Oye, ¿por qué Esparta es tan chiquitito? Mira la barriga, ¿eh? ¿Qué barriga más grande? Me llaman a mí gordo, ¿sabes? A ver, Víctor está mamado. Esparta es un enano. ¿Y yo? No, mamadísimo. Yo estoy gordísimo. Yo soy gordísimo. Gordo, pero guapo, ¿sabes? Sí, gordito, pero guapo. Madre mía, el Mayíctor aquí. Esparta es así. Madre mía. Más lejos de esta relación. Pues nada, chicos. Hoy hemos venido a jugar un escondite que se os encanta, ¿vale? ¿Eh? ¿Vale? ¿Vale? ¿Eh? Yo tengo tu casa. ¿Eh? Bueno, chicos, venga. Elegimos. Esparta, empiezas tú. ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Víctor! ¡Víctor! ¡Vale! 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 ¡Ah! ¡Lo has tocado Esparta! ¡Lo has tocado Esparta! ¡Lo has tocado Esparta! ¡Te ha tocado Esparta, pringao! ¡A la Esparta! No le ha tocado al Esparta, le ha tocado al mamadísimo Esparta, ¿eh? ¡Ah, bueno, bueno! Perdona que te diga, ¿eh? No te gustaría estar tan mamadísimo. ¡Ostras! ¿Dónde está el cazador? ¡Uy, cuántas cosas! ¡Víctor y yo hicimos un vídeo en su canal que si queréis lo podéis ir a ver, que nos poníamos mamadísimos. ¡Eso, eso! ¡Está mamadísimos! No está en el mío, pero al mío también podéis ir, ¿eh? De los papatos. ¡Ja! ¡Venga, vamos! ¡Cuenta, Esparta, cuenta! ¡Venga, a correr, a correr! ¡Como la leche! ¡Chicos, chicos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Aquí! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a la biblioteca! ¡A la biblioteca! ¡Siete! ¡Ocho! ¿Hasta cuánto cuento? ¡Y viene rápido! ¡Hasta veinte! ¡Hasta veinte! ¡Tres! ¡Oye, oye, oye! ¿Dónde está el pollo? ¡No se ve! ¡Aquí estoy! ¡En la biblioteca, miradme! ¿Ya estás escondido? ¡Ay, hasta arriba! ¡Míralo! ¡Mírame! ¡Ostras! ¡Por él sube! ¡22! ¡Por aquí! ¡Por aquí, Víctor! ¡Uy! ¡Aquí estoy, aquí estoy! ¡Ay! ¡Ya puedes venir! ¡Ostras! ¿Por qué pones tú? ¡Redstone, inútil! ¡49! ¡71! ¡Ya puedes venir, Esparta! ¡103! ¡Ya puedo ir! ¡Sí! Mmm… ¡Veo fuegos artificiales! ¡Pero mayor! ¡No he visto! ¡He caído! ¡No estaremos en la biblioteca! ¡No estamos en la biblioteca, no! ¿Quién se ha caído? ¡No estamos aquí! ¡Mayo! ¿Dónde estáis? ¡Cuidado, cuidado! Oye, la cosa está porque no tiene entrada. ¡Ah, sí tiene! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡No! 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 ¡¿Qué es eso?! ¡No! ¡Es un monstruo! Pero ¿qué te pasa? ¡Que desde aquí llegó! ¡Hola! ¡Que desde aquí llegó Cabeza Buque! ¡No llega! ¡No llega! ¡No llega! ¡Que no llega! ¡Me cago! ¡No llega! ¡Sal de aquí! ¡Sal de aquí! ¡Sal de aquí! ¡Sal de aquí! ¡Eh! ¡A puro cuetazo! ¡Vamos a matar! ¡Vámonos, que Víctor sabe dónde estamos! ¡Te ocupo! ¡Está muy lejos! ¡Eh! ¡El Rius ha subido ahí arriba! ¡Hola! ¡El Rius ha subido ahí arriba! ¡Eh! ¡¿Dónde está el Rius?! ¡¿Dónde está el Rius?! ¡¿Dónde está el Mario?! ¡Ay, míralo, míralo! ¡Míralo, míralo! ¡Míralo, míralo! ¿Y este cómo hace tanto parkour? ¿Dónde está el Mario? ¡No ha perdido! ¡No me puedo mirar a la espalda! ¿Dónde está el Mario? ¡Eh! ¡Está muy lejos con el pollo! Voy a subir con el pollo. Sube, sube, corre, corre. ¿Por aquí se puede subir? Sube, 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 sube. ¡Sube, sube! ¡Ostras! ¡Ostras! ¿De qué viene? ¡Qué bonito! ¡Estaba malísimo! ¡Estaba malísimo! ¡Estaba malísimo! ¡No! ¡Ayuda! ¡Ayuda, ayuda! ¡Me lo he puesto! ¡Estamos caído por la puerta! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Corre! ¡Estoy en la biblioteca! ¡Yo tengo una escondita aquí en la biblioteca! ¡Toma! ¡Hala! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Uy! ¡Cololol! ¿Qué tal? ¡Cololol! ¡Corre, pollo, corre! ¡Hola! ¡Noooo! ¡Qué pasa! ¡Sí, no fuera tú también! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¿Y esto? ¡Venga, siguiente en elegir! ¡Venga! ¡Va yo! ¡Dale, dale! ¡Jejeje! 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 ¡Rata de cloaca! ¡Te voy a pillar! A ver, chicos, por aquí, por aquí, por aquí. ¡Ah! ¡Ya voy! ¡Que se va rápido! ¡Corre! ¿Dónde nos escondemos? ¿Dónde nos escondemos por aquí? ¡Ya sé, pollo! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Ponte aquí, ponte aquí! ¿Aquí? ¡Métete de enorme! ¡Ahí no! ¡Ahí no me meto yo! ¡Que no, que no, que no! ¡Que te metas! ¡Ah! ¡Ay! ¡Mira cómo está! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mayo! ¿Pero dónde nos escondemos? ¡Me cago en tu primo! ¿Dónde estamos, Víctor? ¡No lo sé! ¡Nos vemos, pollo! ¡Pásalo bien! ¡No, pues parta, Mayo! ¡Ah! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡En la cocina, en la cocina! ¡Víctor! ¡Hola, aquí hay unos hornos! ¡En un microondas muy grande, Víctor! ¡Qué dios sospechoso! ¡Coyón lo buco! ¡Que sí, que sí! ¡Que sí, que sí! ¡Uy! ¡Sí, muy sospechoso! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale, dale! ¡Dónde irá, dónde irá! ¡Dónde irá, dónde irá! ¡Vale, guapo, 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 guapo! ¡No, que se me escapa la otra vez! ¡Ah! ¡Que me dé, chica! ¡El baño es tuyo, coño! ¡Está detrás tuya! ¡Ah! ¡No, God! ¡Eh! ¡Ah! ¡Cómo se ha metido aquí el pollo asado! ¡Lol! ¡Que hay un pollo aquí! ¡Ah! ¡Adiós! ¡Ah! ¡No! 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 Bueno, chicos, venga, elijo yo. Me toca, me toco. ¡Eh! ¡Te toca, pesate, dale! ¡Eh! ¡Eh, tío! ¡A pillar! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡Yo tengo un mega escondido supremo! ¡Venga, ven! ¡A ver, te sigo! ¿Dónde, Beto? ¡Oye! ¡Pero que te siguen esto! ¡A contar! ¡Qué asco de Rius! ¡Venga, cuento! ¡1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, que voy! ¡Qué tamaño, gordo! ¡Ah! ¡Mira, hay un cuetito arriba ahí tronando bien rico! ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¡Ah! 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 ¡Cuetes! ¡Ah! ¿Dónde estáis? ¡Ostras! ¡Mira! ¡Por ahí! ¡Por ahí! ¡Qué tramposos! ¡No nos vas a encontrar nunca! ¡Nunca! 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 ¡Eh! ¡Pues deja de tirarnos! ¡No nos vas a encontrar! ¡Uy! ¡Eh! ¡¡Me ha tirao! ¡Me ha tirao! ¡Qué tramposo! ¡Me ha tirado pa' bajo otra vez! ¡Venga, el mía! ¡Ahhh! No puedes competir con un parkurista al Supremo, ¿eh? ¡Ahhh! No puedo, dice. Mira donde me he levantado. ¿Cómo va? ¡Pelea, pelea, pelea! ¡Pelea, Víctor! ¡Pelea, Víctor! Se va a leva muy rápido. ¡He visto al baño! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, vámonos! ¡Corre, Vámonos! ¡Corre, Vámonos! ¡No me voy, no demos! ¡Me voy a Alaska! ¡No! ¡Hola, Víctor! ¡No! ¡Hola, Víctor! ¡Hola, Víctor! ¡Pero que se cae a las plantaciones, el desgraciado! ¡Ahí estamos, Víctor! ¡No tú calles, Víctor! Y ahora falta el baño. Falta el gordo del mayo, eso. No me dejaba subir. ¡Ya me voy! ¡Ya me voy al Titanic! ¡Bye! ¡Uh! ¡Míralo, míralo! ¡Eh! ¡Uh! ¡Corre, corre! ¡Eh! ¡Qué voy, qué voy! ¡Qué voy, qué voy! ¡Que no se maneja esto! ¡Que me estrello, que me estrello! ¡No! ¡No! ¡No, no, ya he pillado! ¡Ah, no, ya he pillado, ya he pillado! Bueno, Víctor, te toca última partidita. No, pero que yo ya he pillado. ¡A pillar! ¿Te toca el mayo? ¡Ah, sí, sí, no, me toca a mí! ¡Te toca el mayo! ¡Uh! ¡Vení, por aquí, por aquí! ¡Ya se escorda, no corre rápido! ¡Víctor, esparto, ven aquí, ven aquí! ¡A ver! ¡Eh! ¡No, no, suben el tuyo, ya no en tu arco! ¡Vámonos! ¡Sube, hasta el infinito y más allá! Mira, mira, Víctor, vamos, mira, mira. ¿Y esto? ¡Ostras, Víctor, vamos a ver el Titanic! ¡Alla voy! ¡Tres, dos, uno! ¡Oye, cómo ha conducido el pollo, eh! ¡Hombre, soy un conductor! Me llamaban el conductor, chaval. Túnel, túnel, hazte un túnel. Pero tiene cohetes o algo, que no lo veo. Adiós, chicos. ¡Eh, que no se ha dejado aquí! ¡Pero haz un túnel! ¡Eh, Mayo, mírame, Mayo! ¡Eh, ahí está el pollo! ¡Ven, ven! ¡Voy por un marco, por un marco, por un marco! ¡No está haciendo la vendida! ¡Mírenos, mírenos, mírenos, corre, corre! ¡Está en el túnel, está en el túnel, ahí metidos! ¿En qué túnel? ¡Corre, corre! ¡Ahí, ahí, en el agujero! ¡Sí, mírenos! ¿Quién anda aquí? ¡No estamos! Veo una espartita ahí metiéndose en tierra. ¡Uh! ¿Quién está por aquí, eh? ¡Corre! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Dámonos, pollo! Me siento el lobo de Wall Street. ¡Hola, pollo! ¡Hue pedido! ¡Corre, corre, corre! ¡Víctor! ¡Huye, Víctor! ¡Corre, desgraciado! ¡Toma, toma! Esparta, ¿dónde va Esparta? ¡Inútil! ¡No! ¡Es inutilísimo el pollo! ¡Pollo, desgraciado! ¡Ah! Te vas a morir, Esparta, te vas a hacer el santo del tiburón, ¡toma! ¡Oh, no! ¡Vale! ¡Maldito pollo! ¡Voy a ponerlo! ¡Aquí! ¡Corre! ¡Víctor, ven, ven, ven! ¡Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi! ¡Tu problema es más que mayo! ¡Salta, confío en mí! ¿Qué haces? ¿Qué? ¡Pollo? ¡Confío en mí, Víctor! ¡Otra vez no queréis! ¡Otra vez no queréis! ¡Aquemando! ¡Corre, que viene, que viene, que viene, que viene! ¡Corre, corre! ¿Qué han sobrevivido? ¡Confíame, confíame! ¡Usted, a ver! ¿Usted no podrán ser más tontos? ¡Que llames de este camino, tontos! ¡No! ¡No van a morir! ¡Los tengo encerrados! ¡Mueren, mueren, mueren! ¡Oh, mueren, mueren, mueren! ¡Qué asco, ha pillado! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal!